Hola, hola, Junkies de Fallout 76 Estamos de nuevo con otra guía de un arma Y hoy estamos con el subfusil de 10mm No se me ha salido raro Bueno, vamos a ver lo de siempre Los mejores pairs, como funciona el arma Que haga una build no significa que sea la mejor arma del mundo, ¿vale? La build, tanto los módulos, los pairs que puede tener el arma, los mejores a priori Las cartas para hacer dicha build Donde conseguir el plano Así que nada, vamos a ello En este momento no voy a hacer ningún corte Porque tengo aquí al lado el tema de los talleres y demás Así que voy a enseñar primero los pairs, ¿vale? En mi caso llevo una ensangrent... No os preocupéis, ahora enseñaré donde se consiguen los planos para los más nuevos Llevo un ensangrentado, ¿vale? Con la build de inflexible La llevo con un armazón de primera Es decir, el arma va a hacer mucho más daño que una normalita, ¿vale? Esto lo digo para los nuevos jugadores Que van a tener que optar por otras mazones Que ahora lo veremos cuando veamos los mejores módulos para el arma La llevo con un 90% de reducción de peso y recuperar punto de acción con baja Esto es un arma que va a soltar un montón de balas Y no va a hacer mucho daño, ¿vale? No hace el mismo daño que un fusil de asalto, por ejemplo Pero bueno, es un arma versátil No es mala Pero tampoco es que sea la hostia, ¿vale? Es un arma normalilla, podríamos decir Usa munición de 10 milímetros En este caso yo de ultracita llevo el armazón de primera Pero bueno, no cambia mucho el arma, ¿vale? En algunos casos sí En este caso no cambia demasiado el arma Hace más daño, claramente Sobre todo con calcina de todo el rollo Sí que se nota mucho, ¿no? Pero con el general no se nota demasiado Y bueno, los pairs, la verdad que los que llevo son bastante normalitos Esta arma suelta muchas balas y le cuesta Los enemigos grandes por lo menos le cuesta algo matar Entonces los puntos de acción se nos van a bajar un montón Entonces necesitaremos una build Que requiera muchos puntos de acción O que en mi caso llevo la armadura muy chetada Con regeneración de puntos de acción, ¿vale? Esto algo, a no ser que no lo uséis con el bat, ¿vale? En ese caso no hay ningún problema Hay muchos pairs que os pueden interesar Por ejemplo, quadruple no vendría mal Porque es un arma que necesita cierta munición para matar a los enemigos Y ya, pues, en vez de ensangrentado Pues la build que llevéis va a servir, ¿vale? Reducción de peso y puntos de acción por cada baja No es que sea la re hostia Las cosas como son Mejor cadencia Munición explosiva puede ayudar mucho con el daño Munición explosiva es muy bueno Pero bueno Tampoco va a cambiar mucho el arma, ¿vale? Va a hacer algo más de daño Pero no va a ser nada Y el plano lo vamos a conseguir en el centro comercial de Whitespring Hay otras maneras de conseguirlo Tanto al azar, en algunos eventos Como en algunas misiones y demás Pero la manera más fácil de conseguirlo Irnos aquí al centro comercial de Whitespring Donde se consigue la mayoría de planos del juego Lo habré repetido ya en 800 vídeos Pero bueno Sería en este vendedor, ¿vale? En Black Power Puede ser que sea alguno más En este vendedor de sacadores Lo tendremos aquí, ¿vale? En mi caso me sale abajo del todo Aquí Fusiles de milímetros ¿Tengo aquí un plano sin comprar? ¿O me lo he imaginado? Sí, sí, tengo uno Bueno, no lo voy a usar Estaría aquí, ¿vale? Por 781 chapas en mi caso Que tengo el carisma casi al máximo Sería ese el precio Bastante baratita Y ese sería el precio del plano Es decir, esta arma es muy fácil de conseguir Y muy barata Vamos a ver ahora los módulos del arma Que son bastantes Son bastantes Así que nos vamos a extender un poquito Pero bueno Voy a intentar ir lo más rápido posible En principio yo lo he puesto La mazón de primera Ya sabéis que la gente nueva Que empecéis en el juego No vais a poder conseguir Esta mazón En principio No sabéis que tenéis mucha suerte Ya que se consiguen Matando reinas Calcinadas Y hay un azar Hay muy poca probabilidad Que os toque una mazón de primera Y encima Os puede tocar una mazón de otra arma ¿Vale? Y encima usa Bala de ultra cita Entonces Más complicado Pero bueno Los otros mazones usan Munición normal Y os voy a decir más o menos Lo que son los mejores ¿No? En principio el mazón duro El mazón duro Y si no me equivoco Bueno Es que este solo es un bueno Para matar calcinado Entonces no sería lo suyo Y yo diría Que Bueno el endurecido También puede servir Aunque Es mejor el duro Duro sin duda Y ya está terminando los otros Pero Bueno este si no usáis Si disparáis mucho El de la cadera Que es un poco raro El duro Yo diría que es el mejor Si no usáis El de primera Que no cambia mucho Como he dicho antes En el principio del vídeo No cambia mucho el daño A ver Que lo veo yo aquí 104 a 108 Es Suena Iba a decir una palabrota ¿No? Pero me van a banear el vídeo Entonces No cambia mucho el daño ¿Vale? Ya es por La puntica Ya, ya, ya Pero si tenéis por ejemplo Municio explosivo Hacen más daño que mi arma Por ejemplo En el caso de yo Lo he ensangrentado Claro Es que ensangrentado Cheta mucho el daño Entonces a lo mejor Por eso no saldrá el mismo daño ¿Vale? Yo creo que aquí Tienen en cuenta también Ensangrentado Cañón largo estabilizado Es el mejor Retroceso y alcance superiores ¿Vale? No hay más que hablar Los otros Pues bueno Mejor otras cosillas Y para ir de la cadera Os viene mejor otro Pero de la cadera Es muy raro Culata estabilizada Es la mejor Retroceso superior Algunos nos dan también Retroceso Y aparte golpe Golpe con el arma Pero con esta arma No sale golpe con el arma Preferimos usar Soltar un chorro de balas ¿No? Entonces la mejor Culata estabilizada Y cargadores Esto ya depende Si tenemos cuadrulpe Penetran Perforante Si tenemos ensangrentado Que es en mi caso Si os da igual Estar recargando continuamente Pues son 30 balas Perforante Si no queréis estar recargando demasiado Pues penetrante ¿Vale? Que nos aumenta un poco La velocidad de recarga Y hace casi el mismo daño Que perforante ¿Vale? Perforante un pelín más de daño Bueno un pelín más de daño Un pelín más de penetrar El blindaje ¿No? A la mayor enemigo Le va a afectar Y luego ya tenemos Si simplemente queremos Tener más munición Tenemos el tambor ¿Vale? Los demás El rápido Y el estándar Pues sin más Y luego ya tenemos Las pinturas Que bueno Yo tengo esta pinturita Pero no se la he puesto Da igual Se la podría poner ¿No? Para lo que queda de vídeo Bueno Vamos así ¿Por qué no? Bueno Y bueno Ya que estamos aquí al lado Vamos a ver las cartitas Yo lo tengo aquí En reflex auto ¿Vale? En mi caso Me he dejado 3 puntitos De fuerza Más que nada Porque lo tengo aquí puesto Pero bueno Aquí realmente Podéis hurtar Por meterle Protección Para hacer lo más tanque posible O ya O canana O farmacia ambulante ¿No? Depende de lo que sea Con vuestra build Si lleváis siempre Los fármacos encima En el inventario Pues llevar esto Si hay siempre La munición encima De todo tipo Llevar esto Si lleváis ambas Pues llevar las dos ¿Vale? Porque yo por ejemplo Llevo siempre las más encima En este caso Me he vaciado el inventario Para hacer la build y demás Pero yo por ejemplo Juego con canana Y farmacia ambulante No porque llevo la mochila ¿Vale? Luego esto Lo normal Comando ¿Vale? Para rifles automáticos Aunque ponga subfusil Algunos os pensaréis Que hace más daño Por lo de pistola No, hace daño por Rifle asalto Por lo menos a día de hoy Las 3 de comando Para aumentar el máximo daño Mata tanque Es obligatorio también Para aumentar muchísimo más el daño Y luego fuego concentrado Porque en este caso Usaremos bad ¿Vale? Si no usáis bad Pues lo quitáis Ahí si queréis una estrellita Para simplemente marcar De vez en cuando Algún enemigo Y añadir otra cosa Por ejemplo Vista vendría bien Recargar rápido Tal Precisiones de la cadera Pero es muy raro Que la gente solo juegue De la cadera ¿No? Pero se puede En resistencia Simplemente Cosas para tanquear Lo máximo posible ¿Vale? Estoy removiendo Está poniendo nervioso Está aquí detrás mía Tenemos vitalidad Yo he puesto vitalidad Para aumentar la salud Pero podéis poner acorazado Que si Rejuvenecimiento Para fortalecer Mientras estáis Con la comida Y la bebida a tope Esqueletos adamantios Si os llegan mucho Cuerpo a cuerpo Esto ya a gusto O inni fuego Inni fuego es muy buena ¿Vale? En este caso Le he puesto vitalidad Pero podéis haber puesto Perfectamente inni fuego Y una estrellita De otra cosa Y vive relación Ya que yo voy ensangrentado Y esto es obligatorio ¿Vale? No hay nada más que explicar Karisma llevo Trotamundos Porque El vídeo lo vamos a hacer Sin grupo Como tal Y si vamos sin grupo Esta es la mejor carta Pero yo por ejemplo Normalmente detrás del vídeo No jugaré sin grupo Y me pondré Otras cartitas Supongo Simplemente los puntos Los destinaré a otro lado Me pondré la asociación De mutantes Que es obligatoria Cuando hago un grupo Y llevando mutaciones En el endgame Casi todo el mundo Lleva mutaciones Inspirador para aumentar La masía experiencia posible Que esto Vamos Si queremos subir niveles A no ser que seamos nivel 1000 Que ya nos dé igual Si queremos subir niveles Es lo mejor Y luego ya Pues silenciado Puede servir Aunque yo no lo uso mucho Y ablandador Obligatorio ¿Vale? Que no le he dicho nada Está aquí puesta Para la bala Va a hacer más daño Que la anterior En resumen ¿No? Luego rabia los amigas Obligatorio Con ensangrentado Como siempre Batería incluida La llevo encima Por el tema De que llevo mucho Mucho peso Siempre con los núcleos Y demás Esta en verdad La podría quitar perfectamente Ahora mismo No me afectaría La podríamos quitar Perfectamente En el caso De que lleveis baterías Núcleos de fusión Y todo el rollo encima O células de fusión También Pues La podéis Tener puesta Yo en mi caso No me añade ninguna más aquí Voy a modificar Esta wheel Aquí en el momento Y en inteligencia También tendríamos Armero al 5 ¿Vale? Que no se rompa el arma Rápido Que esta arma se rompe Bastante rápido Entonces Armero al 5 Si o si Vamos a meterle dos puntitos Aunque sea Agilidad Por ejemplo Por ejemplo No se Pero aumenta los puntos de acción Creo que le quita puntos ¿No? Claro le quita 3 Vale Y añadimos Evasivo por ejemplo Para ser más tanques Pues por ejemplo Vale Tenemos sombra de acción Para aumentar mucho Los puntos de acción Si usamos bad Es necesario Llevaríamos Punfu ¿Vale? Para ayudar a matar Y adrenalina Esto es obligatorio Para la fuel de matar Aumenta mucho el daño Por enemigo Esto es obligatorio Yo diría Para aumentar mucho el daño Y evasivo Acabo de añadir Más tanques Y aparte nos aumenta La agilidad Que por lo cual Nos vas a ayudar Mucho más con los puntos de acción Aquí vale Masacre Para aumentar mucho el daño Festival de aniquilador Para recargar el bad De vez en cuando Críticos Obligatorios Usamos bad Para aumentar mucho el daño Y luego ya Las dos de De mutaciones Que van a ir muy bien Y acabo de quitar otra Una sin querer Destreza en críticos También Y he quitado una de mutaciones Si no me equivoco Vamos a añadirla rapidito Que lo salga al principio Y esta sería la build De carta Vamos ahora A probar un poco el arma Mira que chula Si con la skin Esta es la skin Que han metido Con lo de los fanáticos Con el paquete este Que me lo regaló Bethesda Era la skin del arma Junto con el recargador De núcleos Y todo el rollo Creo que si Si que nada Vamos a ir Vamos a ir matando A estos Espero que no me maten Porque llevo muy poca defensa A ver El arma no mata De nada Vale Pero mata El arma mata Y eso que estoy fallando ahí 30.000 tiros Lo malo son los puntos de acción Que van a bajar mucho Sobre todo lo notaréis Los que llevéis una armadura Un poco malilla Vale Los que llevéis la armadura Un poco malilla Lo vais a notar mucho Yo Por suerte tengo La armadura Toda la armadura entera Con punto de acción Regeneración de punto de acción Entonces se me recargan rápido ¿No? Se me gastan los puntos Pero se me Creo que voy a morir Aquí está saliendo legendario Vale No se pega tanto ¿No, amigo? Vale Y el arma en sí Pues bueno No es que se la repera Pero mata bastante A ver Me estoy limpiando A los mutantes estos Que se supone Que son los más chetados Del juego ¿No? Esta zona Y me lo limpio fácil Hemos gastado bastante munición Pero bueno La munición hoy en día Es muy fácil De conseguir en el juego Así que nada Vamos a ir ahora A matar al B-Mod Y yo creo que ya Es suficiente ¿No? Bueno Estoy revisando todo el rato El B-Mod ese Y no me aparece No sé si la gente Lo está matando No sé qué pasa Pero no me aparece Así que he vuelto aquí Así que vamos a dejarlo Ya por aquí el vídeo El B-Mod le dura Tres cargadores Más o menos La cargadora Esto le suelta rapidito Bueno Tres cargadores A lo mismo me flipa demasiado Dos Bueno Si le metemos Si le metemos muchos críticos Lo mismo dura hasta uno solo ¿No? Pero bueno Dura muy poquito Esta arma Se puede jugar perfectamente No es la mejor del juego Yo diría la normalita Pero bueno Espero que haya ayudado Esta guía Si esto no puede enseñaros El B-Mod Podéis probarlo vosotros Perfectamente Esta arma Es muy fácil de conseguir Sin nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chau